¡Será! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Torona! ¡Torona! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Torona! ¡Torona! La gente no creaba y no hasta la enfocía pues la cámaron escondía al pico ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Torona! ¡Torona! ¡Te digo! ¡Torona! 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 ¡Ya! ¡Por tamaño! ¡Por tamaño, hijo de puta! ¡Puta suprima, no, oye! ¡Algo a tener algo italiano, bebé amor! ¡Vamos a la venta! ¡Voy! ¡Torona! ¡Por! ¡Voy! 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 Gracias por ver el video